Muchas veces tira muy mal Muchas veces querrás gritar Muchas veces querrás correr Muchas veces querrás llorar Pero nunca dejes de soñar Es el aire que siempre nos queda Para respirar, para respirar Muchas veces querrás dejar El camino que echaste a andar Tantas veces te confundirás Tantas veces te golpearás Pero nunca dejes de soñar Es el sitio por donde la muerte No se animan nada No se animan nada En tantas calles caminarás Tantas noches te emborracharás Tendrás amores que no amarás Tendrás miedo Fumarás de más Pero nunca dejes de soñar Es el sitio por donde la muerte No se anima a andar No se anima a andar Tendrás amores que no hay 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 Nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar, pero nunca dejes de soñar Que es el sitio por donde la muerte no se anima a andar No se anima a andar, no se anima a andar No se anima a andar, no se anima a andar